¡Suena el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! ¡Esta puede ser! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Se quedó con las ganas de festejar! ¡Ahora buscan atacar por el sector izquierdo! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Matuidi! ¡Se queda con la pelota! ¡Ahora buscan atacar por el sector izquierdo! ¡Esta va a quedar en manos del arquero! ¡Va corriendo por el lateral izquierdo! ¡La pelota salió! ¡Y es saque lateral! ¡Está buscando meter el balón! ¡La recupera! ¡Se mete con todo por el medio! ¡Le entró el arco! ¡Este final no era lo que esperaba! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo la primera etapa! ¡Sin goles por ahora! ¡La recupera rápido! ¡Así es como se tiene que hacer! ¡Está solo! el cuerpo limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Y un corte fenomenal. Así gana el balón, con inteligencia. Pasó y va. El cambio de frente. No, señor, ese pase nunca llegó a destino. Mira el reloj y marca, quema adelante. La entrada es dura, el árbitro da tiro libre. Amarilla dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Busca un compañero. Pelotazo al área. Rechaza el balón para salir del ahogo. Conduce pegado en la línea. Puede meter la pelota larga. Recupera la pelota. Chance clara de gol. Gol, 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 gol. Ahí lo tienen. Aquí está el autor del gol. Y con este gol, colocan a su equipo arriba en el marcador. En el sector izquierdo. ¡Avanza con todo por la izquierda! ¡Linda oportunidad! ¡Linda oportunidad! Abre muy bien la defensa con este pase. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. Se fue allá. Nadie le sigue la jugada. Nadie lo apoya. Esta sí que es buena, ¿eh? Esta sí que es peligrosa. Hay preocupación en la defensa. Logran cortar el centro. Así gana el balón. Con inteligencia. ¡Qué pase tan horrible! Pone bien el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. Pase largo por arriba de todos. Le saca la pelota y corta la jugada. Y sigue con el balón. Gran jugada. Abre el juego y lateraliza el ataque. Se la saca de encima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!